Estamos con Alejandro Arias, el gerente de mercadeo de dispositivos móviles de Samsung. Alejo, bienvenido a Techsetera, ¿cómo le va? Muchas gracias, Amir. ¿Cómo está con ustedes? Estamos viendo un aparato un poco extraño, diferente, revolucionario. La Samsung Galaxy Camera. Hablemos un poquito de la cámara, Alejo. Bueno, pues aquí hoy en lanzamiento de Galaxy Camera presentamos el producto. Pues básicamente las características puntuales de una cámara de 100 megapíxeles con un zoom óptico de 21X. Tiene un procesador de 1.4 GHz de 4 núcleos. Y es realmente lo más importante, yo creo que de la cámara es que viene con sistema operativo Android 4.1 GLEV. Lo cual obviamente va a ser la primera cámara de su categoría en tener este sistema operativo. Y principalmente cuando pensamos en esta cámara, como la diseñamos, como Samsung quiere usar el mercado, es preguntando a los usuarios, ¿para qué utilizaran la cámara? ¿Para qué era? ¿Para qué era? Porque te das cuenta, un smartphone tiene una buena cámara, pero ¿qué hace falta todavía un poquito? Entonces, la gente quería tener un sistema operativo donde pudiera compartir el tema de la gracia de la cámara es tomar fotos, evitarlas y poder compartirlas todas en un solo equipo. Sin tener que ir a un computador, un portátil, descargarlas, sacar la SD card, todo se puede hacer desde esta cámara. Entonces, pensando en eso, hicimos la cámara para que la gente pudiera tener una excelente resolución en sus cámaras, una excelente resolución en su fotografía, pudiera necesitar instantáneamente, pero principalmente el tema de compartir. Por eso, el programa de esta cámara es Conected Camera, porque yo inmediatamente una cámara de acá puedo montarla a Instagram, a Facebook. ¿A través de Wi-Fi o a través de 3G? A través de Wi-Fi, precisamente. O con 3G, con cualquier operador, tiene velocidad hasta de 4G la cámara. Ah, ok. Es una cámara extremadamente rápida, donde tú puedes compartir, navegar, taggearte en Gmail, en Google Maps, lo que tú quieras. Y, definitivamente, creemos que es un producto muy innovador, es lo que estamos apuntando en este momento. Con esta cámara, definitivamente, estamos innovando un nuevo segmento de cámaras inteligentes. Eso te iba a preguntar, lo que estamos viendo es como lo vimos con el Galaxy Note, cuando lo presentaron nos dijeron que queríamos crear una nueva categoría, y ahora estamos viendo lo mismo con la cámara? Pues, en últimas, yo creo que somos los primeros en verdaderamente darle el toque smart a una cámara. Se han hablado antes de smart cámaras, definitivamente, al tener un sistema operativo, ¿qué más smart puede ser eso? Pues, definitivamente, es una innovación, y lo que viene después de esto, pues, ya te podrás imaginar en qué podría evolucionar la Galaxy Cámara en el futuro, porque, como ustedes han dado cuenta últimamente, nos hemos dado cuenta que más consumidores, usuarios finales, no profesionales, están optando por la fotografía. Es algo que se disparó impresionante en los últimos 2 o 3 años, y hoy en día la gente quiere más opciones y facilidades cuando están dando de cámara fotográfica. Y con las posiciones especiales también de la cámara, porque no solamente se están operativos, sino que la cámara, el software de la cámara en sí, tiene unas funcionalidades que te permiten a ti tomar fotos profesionales sin tener que saber mucho. Pero la típica foto de oscuro y fondo clarito, o de la ciudad con las niñecitas de los carros, todas esas... Los juegos pirotécnicos. Todo eso que uno tiene que saber de ISO, de apertura, de todo ese tipo de cosas, eso tiene preinstalado esas funciones para que una mature, una persona que no sabe nada de cámaras pueda realizarlo sin ningún problema, mientras aprende, pero también tiene las funcionalidades profesionales de apertura, de ISO, de una cantidad de cosas, que permiten tomar fotos profesionales para personas que sí saben de perfil. Muy bien, Alejo, pues muchas gracias. Vamos a estar revisando la cámara y estaremos contándole a la gente nuestras impresiones, pero de entrada decimos que nos ha llamado mucho la atención y parece ser un dispositivo bien interesante. Gracias, Alejo. Gracias, Samir. Muchas gracias, etc.